Pobladores de la comunidad Rincón de los Bueyes, en el municipio de La Paz Centro, en pocos meses contarán con el servicio de agua potable. En poco tiempo dejarán de caminar varios kilómetros para obtener este vital líquido. Para nosotros es un buen beneficio porque nosotros ahorita vamos a tener agua largo de aquí, y tenemos que ir diario, el señor le da una hora de agua, el señor, entonces nosotros tenemos que ir a las 3, a las 3 de la tarde el señor abre la llave, nosotros a las 3, a las 4 cierran, entonces nosotros tenemos que estar ahí a las 3 en punto, tenemos que estar nosotros esperando que abran la llave, pues, para nosotros. ¿Qué tan largo queda? Este, queda como unos kilómetros. Tenemos que tener agua allá porque estamos sin agua, mire, aquí no hace falta el agua porque aquí tenemos que ir hasta el río a lavar, y ya estamos aburridos y queremos que el agua esté pronto aquí ya. Le hemos pedido al gobierno municipal de La Paz Centro que el proyecto para la agua potable, nosotros pues ayer tuvimos una reunión con la alcaldesa y ella dice que el proyecto viene, ya hicimos el censo para entregarlo al proyecto y yo creo que ya estamos listos. La solicitud fue realizada a la comuna municipal y han obtenido una respuesta positiva, desde ya se está trabajando en la instalación de este proyecto que trabajará por bombeo eléctrico. Primera fase, hacer el pozo, se identificó el pozo donde iba a hacer construcción para tener agua, este pozo cuenta con 350 galones por minuto y fue el ideal que garantizó ENACAL para hacerlo en este punto. Hemos estado pendientes como gobierno municipal y como gobierno del poder ciudadano beneficiando el beneficio de las familias. Ayer estuvimos con las familias de nuestras comunidades del Rincón de los Bueyes con el proyectito del agua potable que ya estamos saliendo adelante con ese proyecto. Este proyecto es llevado a cabo con el 7.5% de las transferencias del gobierno sandinista y serán beneficiadas unas 120 familias. Desde León, Fátima Suazo, Lo que se vive.